Vuelvo y repito, vuelvo y repito. Bueno, en esta actividad nosotros tenemos que responder dos preguntas en una sesión en línea, pero no lo vamos a hacer por una sesión en línea, sino por un video. Más adelante explico bien cómo lo vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que contestar? Vuelvo y repito, estas dos que estoy sombriando de azul. Esta es la primera. Bueno, esta y esta. La primera es, ¿cuál es la incidencia de las tasas de cambio en la importación y exportación de mercancía desde el punto de vista de la distribución física internacional? Y la segunda es, a través de un ejemplo, explique la distribución física internacional para un producto de su preferencia, incluyendo los costos que intervienen en su ejecución, ¿verdad? Esta actividad la tenemos que hacer aquí, pero obviamente yo sé que ustedes no están preparados para responder estas preguntas ahora mismo. ¿Cómo lo vamos a enviar? La vamos a enviar a través de un video. ¿Cómo vamos a grabar el video? Bueno, hay diferentes formas de grabar el video. Yo mi portátil lo puedo grabar, o en mi celular. En el portátil simplemente coloco aquí en Google o en Mozilla, lavadora de pantalla para PC ¿Va? Online Si usted tiene un portátil le da clic empezar a grabar Bueno, este no. Vamos a buscar otro que estoy utilizando. Bueno, miren este. Bueno, este es el que utilizamos. Bueno, aquí online hay muchos. Ok, yo creo que este es el que yo estuve utilizando esta semana. Vamos a esperar que abra. Ok, sí, miren. Bueno, aquí en este programa ustedes colocan, le voy a colocar el link. Aquí en 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 el chat ¿Verdad? Este Esta grabadora online que ustedes ven aquí tiene hasta dos horas para grabar. Simplemente le vamos a dar clic aquí. ¿Verdad? Comenzamos a responder las preguntas. Después que comenzamos, después que terminemos de responder las dos preguntas, le damos clic aquí. Él dice procesando. Le damos descargar. ¿Verdad? Lo guardamos en nuestro computador. Vamos a colocarlo en escritorio. ¿Verdad? Y aquí se me descargó. Lo buscamos en escritorio. Le estoy explicando el paso a paso qué es lo que ustedes tienen que realizar. Vamos a ir al escritorio. Y miren que ahí sale la grabación. Si usted tiene un portátil, o tiene un computador con micrófono. Y Bueno. Él no sé por qué no se nos grabó. Pero él lo graba y deja aquí el video en MP4. ¿Verdad? Después que tenga el video aquí ustedes en MP4, que van a hacer el video, no me lo van a enviar. Porque pesa mucho mega y el sistema o la plataforma territorio no va a dejar que lo cargue. Vamos a subirlo a YouTube. ¿Verdad? Vamos a YouTube. Pueden abrir su canal. Miren que este es mi canal. Este es mi canal. Está acá. Vamos a crear un video, una publicación. Subir video. ¿Verdad? Podemos arrastrar el video hasta acá. Lo arrastramos. O lo buscamos. Aquí ya está el video y simplemente lo vamos a publicar. ¿Verdad? Vamos siguiente y siguiente y lo publicamos. Y ya queda en su canal. ¿Verdad? Ya cuando ustedes lo tengan cargado, ¿Verdad? Simplemente le vamos a dar clic y en una hoja de Word, vamos a colocarlo aquí para que me dé exactamente el end of it. Para que ustedes lo pueden ver aquí. O el HTTP. ¿Verdad? Ya cuando ustedes tengan, simplemente me van a compartir el link por los comentarios. O pueden abrir una hoja de Word y compartir ahí el link. Por comentarios. Vamos aquí otra vez a la actividad. ¿Verdad? Ya tengo el link. Ya cargué el video en YouTube. Voy aquí a la actividad. Ver evidencia. Abro la pantalla. Aquí en sube tu respuesta. Aquí vamos a copiar el link. O en un archivo de Word, copio el link y le doy contestar. ¿Verdad? Después que lo doy contestar, ya me llegué a mí y yo se los calificaré. Y yo se los calificaré. ¿Verdad? Esa es la forma en que nosotros vamos a realizar esta actividad. Pregunto. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, me faltó aclarar algo sobre la actividad. Esta actividad, las dos preguntas no las vamos a hacer mayor a entre cuatro o cinco minutos. o entre tres y cinco minutos ustedes pueden hablar de esas dos, de esas dos preguntas. No quiero videos de 10, 15, 20 minutos porque se hace muy tedioso ver los videos. ¿Verdad? Ustedes vístase bien, colóquese una ropa de trabajo y comience a hablar sobre la distribución física internacional. Recuerden. Sí, claro. Vamos a hacer un video a no mayor de entre tres y cinco minutos. ¿Verdad? Lo podemos hacer por celular o por la herramienta que le acabo de explicar. Lo suben a YouTube o cualquier otro medio que ustedes conozcan y me comparten el link y yo veré la respuesta de esas preguntas. Eso es lo que nosotros vamos a realizar. ¿Alguna pregunta sobre la actividad? Dígame, ¿cuál es la pregunta que tiene? Puede... Bueno, abandonó la sesión. Entonces, eso es lo que tenemos que realizar en esa actividad. No es mucho, es una actividad sencilla que no está en el cronograma pero que la debemos realizar. Recuerden. ¿Un sector? Sí, dígame. Lo que pasa es que pues quería proponer que como ya tenemos que hacer un video y para saber si no era un poco más accesible hacerlo ¿cómo es que se dice? En un foro y digamos publicar cada uno y comentar dos publicaciones de sus compañeros. No, no. No, porque la actividad está diseñada para que ustedes hablen sobre ese tema aquí en la sesión en línea y yo calificársela. Entonces, y sé que me están preparados porque si quieren lo hacemos ahora mismo. Si quieren, o sea, por mí yo no tengo ningún problema sino que le estoy facilitando las tareas a ustedes. Hagan un video dos minuticos, dos minuticos, tres minuticos hablando. apréndanse las respuestas y está el material de formación. Lo hacen, lo que hagan en YouTube y me envían el enlace. Pero debe ser, no es un foro, debe ser, debo escucharlo ustedes cómo se expresa. Es sencillo, sí, es sencillo y fácil la actividad. no tienen que investigar mucho, o sea, es full, full, es asequible esta actividad para ustedes. Actividad de aprendizaje 10, evidencia 8. Actividad de aprendizaje 10, aquí está. Actividad de aprendizaje 10, evidencia 8. Se llama incidencia de los costos logísticos en la distribución física internacional. ¿Alguna pregunta sobre la actividad? ¿No tenemos preguntas sobre actividad para pasar a la siguiente actividad por explicar? Ok, listo. También le pido el favor que si algún aprendiz pregunta que debemos hacer, por favor, ayúdenme a responder ahí en el grupo. Ahora no sé que Gineb es una de las aprendizas que está más activa. Por favor, ahora coloca el resumen de qué debemos hacer en esta actividad en el grupo para que estén enterados tus compañeros. Te pido ese pequeño favor. listo. Vamos a la segunda actividad por realizar. Ya le voy a compartir pantalla. Denme unos minuticos para buscar la actividad. de las Gracias. 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 Ok, listo. Vamos a empezar la explicación de la segunda actividad de esta sesión en línea. Ok. La actividad que vamos a explicar, la segunda evidencia que vamos a explicar pertenece a la actividad de proyecto 10, no, actividad de proyecto 11, como ustedes lo pueden ver aquí, actividad de proyecto 11, evidencia 3, propuesta de estructuración del sistema de trazabilidad. Yo sé que todavía no vamos por esta actividad, pero sería bueno que ustedes tengan la explicación mucho antes para que lo puedan enviar dentro del cronograma. Entonces, por eso es que voy a dar la explicación inmediatamente. Ok. Le damos clic al archivo, a la carpeta, le damos clic al archivo, y descargamos la actividad aquí donde dice dar clic para ver la evidencia. Ok. Descargamos. Y aquí se nos presenta la actividad. Vamos a utilizar la misma dinámica que hemos utilizado. A mano izquierda está la actividad en blanco, ¿verdad? La actividad que nos propone el SENA. Y a mano derecha está un ejemplo del desarrollo de la actividad. Entonces, vamos leyendo y vamos contestando inmediatamente. Pregunto que ustedes tengan, por favor, hacérmela saber inmediatamente. Entonces, vamos con la actividad. Nos dice, en esta evidencia elabora una propuesta para la estructura de un modelo de un sistema de trazabilidad. Primero que todo, ¿qué es un sistema de trazabilidad? ¿O qué me puede decir qué es trazabilidad? Es importante que ustedes sepan qué es trazabilidad. ¿Qué me puede decir? ¿Ya ustedes tuvieron que leer este tema? Bueno, lo explico yo. Un sistema o... Bueno, vamos a explicar primero qué es la trazabilidad. Trazabilidad es aquel... Bueno, aquí nos dice si es muchísimo mejor así antes para enviarla a tiempo. Pues es una serie de procesos, procedimientos. Sí, ese es el sistema, Jason. Ese es el sistema. La trazabilidad es... Es... Disculpen. La trazabilidad es aquel seguimiento que se le hace al producto. Desde su materia prima hasta que lo consume el usuario final. ¿Verdad? Desde que entra a la fábrica, se transforma, se empaca, se distribuye, hasta que el consumidor final lo consume. Eso es la trazabilidad del producto. Y el sistema de trazabilidad es el procedimiento, proceso que se utiliza para el seguimiento de ese producto. ¿Verdad? Entonces, espero que le haya quedado claro qué es la trazabilidad y qué es un sistema de trazabilidad. Ok, listo. Ya sabiendo esto, y creo que no hay duda sobre qué es trazabilidad, porque es importante saber esto para poder realizar esta actividad. Sabiendo que es un seguimiento que se le hace al producto, ¿verdad? Desde su materia prima hasta el consumidor final, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Nos dice, nos dice, un modelo de un sistema de trazabilidad. En este caso, para la empresa que tomó como ejemplo, para la evidencia 1, video puntos críticos en actores de la cadena de abastecimiento. Ojo, que aquí nos piden que utilicemos como insumo la evidencia 1, video de puntos críticos en actores de la cadena de abastecimiento. ¿Cuál es esta actividad? Vamos a colocarla. Aquí está. Evidencia 1, video de puntos críticos en actores de cadena de abastecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden hacer la actividad hasta que realicen el video. Pero bueno, ya les va a quedar la explicación de lo que deben realizar. Listo. Seguimos. Tenga en cuenta, en el caso presentado en el material complementario, casos blusas de Colombia SAS. En este documento encontrarán un modelo para utilizar como referencia. Nos hablan de que tenemos un material complementario que nos habla sobre el sistema de trazabilidad de casos blusas de Colombia y SAS. ¿Dónde podemos encontrar ese documento? Vamos al archivo, a la actividad de aprendizaje. 11, materiales complementarios. Abrimos el archivo. Y aquí está el caso blusas de Colombia SAS. También nos da ejercicio de trazabilidad y muchos otros archivos que le ayudarán con esta actividad. ¿Verdad? Tenemos que leer esa actividad para tener insumo para realizar esta evidencia. Listo. Ya identificamos dónde podemos encontrar el caso de blusas. Caso blusas de Colombia SAS. En este documento encontrarán un modelo para poder utilizar como referencia. ¿Un modelo de qué? ¿Un modelo de qué? Un sistema de trazabilidad. Seguimos leyendo. Considerando lo anterior, sigan estos pasos. ¿Verdad? Primero, ¿qué nos piden? Estructure el modelo de trazabilidad incluyendo lo siguiente. Uno, seleccione un producto de su preferencia que tenga código de barras. Luego, señale todas sus partes, determinando la estructura bajo la cual fue creado dicho código. Además de indicar a qué corresponde cada grupo de número que los conforma. Dos, a través de un operador logístico o una empresa distribuidora, acceda a una etiqueta de un producto de importación o exportación. Preferiblemente de exportación e identifique cada una de las partes que la componen. Tres, el proceso de aprovisionamiento y actores que intervienen, alianzas y negociaciones y sus funciones. Cuatro, proceso de producción o comercialización y actores que intervienen. Cinco, proceso de distribución y actores que intervienen. Seis, distribución de la cadena de abastecimiento, tipos de trazabilidad y sus componentes. Bueno, en esta primera, la actividad que le coloqué como ejemplo, miren que ustedes pueden colocar. Es el caso de Blusas de Colombia. ¿Verdad? Primero, aquí tenemos que colocar barquillos y asas. Este es el producto. ¿Dónde se encuentra? En Medellín. Dirección, número de teléfono y representante legal. ¿Verdad? Objeto social de la empresa. Aquí ustedes tienen que colocar el objeto social de la empresa. ¿Verdad? Nos hablan del código de barra. Del código de barra tenemos que hallar el país, el código de la empresa, el código del producto, que para todos los casos no es igual, y el dígito de verificación. Miren que el código de barra es 740. Aquí está el código de barra 740. Después viene el código de la empresa, 1085. Aquí está 1085. Después viene 2026. Es el código del producto. Y por último, un dígito de verificación. Es el código de barra para el producto de esta actividad, que son barquillos y asas. Ok, si usted tiene, por decirlo así, si usted va a hacer, si usted va a hacer, por decirlo así, sillas, ustedes tienen que buscar el código del país en que está realizando la silla. El código de la empresa, que es totalmente diferente para cada uno. El código del producto, ese es internacional para cada producto. Si es silla, hay que buscarlo en internet. ¿Cuál es el código del producto en los códigos de barra para las sillas? Y por último, un dígito de verificación, que ustedes mismos se lo tienen que colocar. En este caso, van a utilizar un código de barra llamado EAN13, que es el más usual. Y el que prácticamente todas las empresas utilizan. Cabe aclarar que hay otro tipo de código de barra, el EAN14, EAN8, que se utilizan también mucho, pero este es el más recomendado, ¿verdad? Ustedes tienen que explicar cuál es el sistema de código que usted va a utilizar y por qué lo van a utilizar, ¿verdad? Aquí, en este ejemplo, aquí, bueno, nos habla de que es una codificación estándar que se utiliza en Colombia, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que realizar en este primer punto, ¿verdad? Usted nos sale, después sigue. A través de un operador logístico o una empresa de distribución, haced una etiqueta de un producto de importación o exportación, preferiblemente de exportación. Entonces, identifique cada una de las partes que la componen, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que, tenemos que identificar el operador logístico. Aquí nos dice, es importante saber que cada mercado establece lineamiento a seguir para presentar la información del producto exportado. Aunque sí puede, citaremos puntos comunes, puntos comunes, nombre comercial, registro, instrucciones, etcétera, ¿verdad? Y tenemos que hallar hacia dónde va ese producto de exportación, tenemos que hallar los siguientes datos. El código del producto a nivel internacional, la unidad que vamos a exportar, ¿verdad? El peso unitario. Y bueno, eso es lo importante en este punto. Estas dos no son muy importantes, pero lo fundamental es el código, el peso unitario y la cantidad que vayamos a exportar. Para que así el operador logístico sepa que lo va a realizar. Seguimos. Procesos de aprovisionamiento y actores que intervienen, alianzas o negociaciones en sus funciones. ¿Verdad? Bueno, en este punto, en este punto, el proceso de aprovisionamiento, traten de buscar alianzas para sus productos, ¿verdad? Traten de buscar alianzas y lazos que les ayuden a exportar ese producto de la mejor manera. Por ejemplo, en este ejemplo nos dice que aquí establecieron relaciones sostenibles con la empresa Big Brother. Ellos son los que le van a transportar la mercancía durante su trayecto, ¿verdad? También nos dice que tienen alianzas con la banca, bueno, ya ustedes en su trabajo colocarán aquí lo que crean pertinente. Pero, pero, recuerdo que el proceso de aprovisionamientos y alianzas es importante para este trabajo. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que es, proceso de distribución y actores que intervienen, alianzas o negociaciones y sus funciones, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la distribución de su producto? Dentro y fuera del país. Dentro del país, ustedes tienen que trazar una ruta de distribución del producto, por decirlo así. Mi producto, que son blusas, va a salir de mi fábrica que está en Bogotá, va a ser trasladada hacia Cartagena por vía fluvial. De ahí será desembarcada, ¿verdad? Va a ser activada ahí mismo y va a ser, por barco, va a ser llevada hasta Italia. En Italia, de acuerdo al término incoters que voy a utilizar o utilicé, ustedes ya tendrán que hacer esa investigación. Yo les dejaré ahí en el puerto de Milán, Italia, la mercancía. Y ya de ahí, el comprador se hace responsable de la mercancía. Todo eso lo tengo que explicar en este punto. Miren que en el ejemplo, colocan ubicación, La Paila, municipio de Sarsal, ¿verdad? Capacidad de producción, dulces, 89 a 500 toneladas. Y aquí me dan la explicación de el proceso de distribución y actores que intervienen dentro de mi proceso de exportación de mi producto. Listo. Vamos al siguiente punto, que es el proceso de distribución. Y alianzas, este, este es el de, no, este es el mismo. Esta es la misma pregunta. Seguimos abajo. No se preocupen que yo esta actividad se la voy a enviar como insumo. Seguimos con la descripción de la cadena de abastecimiento, tipos de trazabilidad y componente. ¿Verdad? Seguimos. La logística es aquella parte de la gestión de la cadena de abastecimiento que planifica, implementa y controla el flujo hacia atrás y hacia adelante. ¿Verdad? Entonces, el proceso de trazabilidad que voy a realizarle a este producto debe comenzar desde la materia prima. Aquí, aquí, en este dibujo que ustedes tienen que realizar, les recomiendo que coloquen el proceso de trazabilidad que empieza desde el proveedor que les suministra el producto a ustedes. Si es chocolate, este, ¿quién le provisiona el cacao? Si son sillas, ¿quién le provisiona la materia prima? No sé, el plástico. ¿Verdad? Aquí, en este caso, está desde el proveedor, está desde, hay una empresa intermediaria, está el centro, es la empresa de nosotros, la empresa de los entros de esta actividad y el cliente final. ¿Verdad? Aquí ustedes van a explicar desde dónde empieza la cadena de abastecimiento y, perdón, desde dónde empieza la cadena de abastecimiento, que es el proveedor, hasta que se transforma la mercancía, hasta que se transforma el material en nuestras empresas. Entonces, ustedes van a hacer un breve resumen, un breve recuento de cómo es ese proceso. Ejemplo, sale de la empresa, ¿verdad? Sale de la empresa con un pesaje de, el que acaba con un pesaje de 5 toneladas, va a ser un recorrido de 5 o 10 kilómetros hasta nuestra empresa. En nuestra empresa se va a descargar, se le va a dar este tratamiento, se lava, se lava, se machaca, etcétera, etcétera. Lo que ustedes le quieran colocar, de acuerdo al tipo de producto que ustedes vayan a transformar. Listo, después que explique toda esa parte aquí en esta pregunta, sigo a la siguiente. La cadena de abastecimiento, evaluación del tiempo de tránsito y, bueno, eso sería todo lo que tenemos que realizar en esta actividad. Recuerden que la trazabilidad en la cadena de abastecimiento es la parte más importante, donde ustedes no solamente tienen que hallar, ¿verdad? Hallar cuál es el proceso, sino el lead time que ustedes, o sea, ustedes tienen que hallar el lead time de ese proceso para así poder prever las pérdidas, las pérdidas que pueden tener dentro de ese transporte de la mercancía, desde el proveedor hasta la transformación de eso, ¿verdad? Y ustedes saben hallar el lead time, recuerden, hay que hallar el lead time del aprovisionamiento, del transporte y de la mercancía. Ya, esa explicación la di en la clase pasada. Listo. Aquí finalizamos, yo esta actividad se la voy a montar inmediatamente al grupo, y si hay alguna pregunta, por favor, hacérmela saber. Pero voy a enviar inmediatamente al grupo. ¿Alguna pregunta? Recuerden que ya tienen la explicación, le voy a enviar la actividad. Tienen que realizar el video, si pueden, pueden ir adelantando la actividad. Y bueno, ¿qué pregunta tienen? Ya estamos finalizando ya la sesión. Instructor. Instructor. Sí, dígame. Dice que después de todos los puntos que vamos a realizar, que usted ya explicó, dice que debemos elaborar la propuesta solicitada, que incluya gráficas, base de datos y documentos de soporte que justifiquen cada uno de los ítems. ¡Hola, Kami! Ok. Bueno, las gráficas, solamente voy a solicitar la de la cadena de abastecimiento. Solamente esa. Oye, no solamente me van a hacer la gráfica de la cadena de abastecimiento y la razabilidad que ustedes le hacen. O sea, es decir, responder los ítems e incluir las gráficas que usted nos acabó de solicitar, esa es la propuesta. O sea, terminamos eso y no hay que hacer nada más. No, no hay que hacer nada más. Ok, gracias. Ok, sí, porque si yo comienzo a pedirle a ustedes documentos, soportes, ¿verdad? Es mucho, es pedirle mucho a ustedes y sé que están muy atarillados con actividades. Simplemente que me presenten una gráfica con la cadena de abastecimiento aplicado al sistema de trazabilidad, para mí ya es suficiente. Y sé que ustedes adquirieron esa competencia. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay pregunta ya podemos retirarnos de la sesión. Inmediatamente lo voy a montar el trabajo en el WhatsApp. Y inmediatamente lo voy a montar el trabajo en el WhatsApp. Y hay la grabación. Voy a intentar enviársela en media hora o una hora. Que tengan buena tarde, podemos salir de la sesión. Bueno, que tenga buena tarde y estamos en contacto. Voy a salir de la sesión. Gracias. 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 Gracias.